Cris, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, ahí te vemos bien. Bueno, gracias por atendernos, como decía recién, hoy en Estudiantes, pero con muchos recuerdos seguramente de la Liga. Primero te pregunto un poco de cómo ha sido esta cuarentena tan larga y que hoy tienen la posibilidad los equipos de AFA de ir retornando, pero me imagino que por un lado fue extensa y por otro sirvió también para prepararse, para capacitarse. Larga fue, más de lo esperado. Sí, capacitarse, bueno, me imagino que como a todos, al principio nos agarró con energía, a mí me sirvió para, qué sé yo, para ponerme al día con cuestiones de la casa, pensé que eran 15 días y volvíamos toda la normalidad, entonces lo tomé tranquilo. Pero bueno, después con el avance de los días estoy perdiendo energía y me quedé sin batería. Así que esta vuelta al trabajo de alguna manera nos pone un horizonte medio no muy claro, pero al menos es un incentivo como para tener otra vez ganas de arrancar. Bien, sé que preferís hablar de la liga y lo vamos a hacer bastante, pero te pregunto una más por tu actualidad y por el balance que haces de todos estos años en Estudiantes, porque bueno, desde aquel Branson de Verón y aquel 2013, si no recuerdo mal, empezaste ahí con el pincha y bueno, todavía no te fuiste y realmente son varios años. ¿Qué balance haces y un poco de las sensaciones de esta vuelta que va a ser rara, me imagino, pero por lo menos es una vuelta y una esperanza? Ah, el balance es, ¿qué puedo decir? Estar trabajando en un lugar que ni los sueños imaginaba. Como futbolista de toda la vida, estar cerca del fútbol profesional fue como una, más que un sueño, una utopía, algo que en algún punto parecía inalcanzable. Así que estar viviéndolo desde adentro es una satisfacción todos los días. No me permito acostumbrarme a que el acostumbramiento diario me haga relajar. Así que lo disfruto enormemente, agradecido a la vida eterna, eternamente por todo lo que estoy viviendo. Y después la vuelta son sensaciones rarísimas, ¿no? Con un montón, el protocolo muy estricto, cada uno con su mate, estamos hablando a una distancia larga y de todas maneras estamos con barbijo. Bueno, todos los cuidados que requieren la situación. Sería muy complicado que haya un brote y que haya mucha gente contaminada. No sé lo que pasaría, cuáles serían los pasos a seguir, pero en principio está todo bien y estamos contentos de estar volviendo. Bien, respecto a la Liga, hemos visto que te has acercado a partidos no solo de estrella, que es por ahí el club en el que más estuviste, sino también en finales de la Liga, en algunos partidos, te hemos visto presente. De hecho, bueno, no hace mucho que te fuiste. ¿Cómo ves la Liga hoy? Pero también, ¿por qué no dejas de asistir a los partidos? Me imagino que, bueno, para vos también es especial. Es como que es mi lugar. Naturalmente soy un hombre de la Liga. Y me encanta, me gusta ir, conozco gente, me gusta ir a ver los partidos. Así que, bueno, mientras pueda y me den los horarios y tengo algún rato libre, siempre me gusta ir. Estoy esperando que empiece a ir a ver algún partido estrella, ir a ver algún otro partido. Me gusta el fútbol en general y la Liga en particular. Y después, ¿cómo la veo? La veo a la Liga que jugué. O sea, aquella Liga en la cual jugué a esta, hay una diferencia enorme. Muy a favor de esta, por supuesto, que han habido un montón de mejoras. Y creo que se las adjudico a los entrenadores, los jugadores, los futbolistas de la época en la cual me tocó jugar a mí, a los de hoy no creo que haya demasiadas diferencias. Y si bien, no digo que en aquel entonces se jugaba un mal fútbol, hoy se juega mejor y creo que es producto de los entrenadores. Así que me parece importantísimo para el crecimiento, para que esto siga evolucionando. La capacitación de los técnicos, hoy al alcance de cualquier entrenador, hay posibilidad de ver entrenamientos de otros equipos, posibilidad de escuchar o de ver ideas de otros entrenadores. Y ponerlas en práctica en la Liga es lo que ayuda a jerarquizarla. Así que, insisto con esto, con la capacitación de los entrenadores, que es lo que nos va a seguir. Los futbolistas son los mismos y que los entrenadores nos sigamos capacitando es lo que va a hacer que la Liga siga creciendo. Bien, respecto a lo de Estrella, recordanos un poco cómo ha sido todo, porque pudiste irte campeón, que era uno de los objetivos, pero has pasado con varias etapas, tanto en infantiles como también, bueno, después llegar a cuarta, primera, has tenido varios pasos. De la cebra, ¿qué te acordás? Seguí yendo, seguramente el sentimiento está, pero ese fue tu paso más lindo también, por cómo terminó. Igual tuviste varios torneos ganados, pero bueno, Estrella es Estrella. Sí, tuve un montón de... Mi etapa como futbolista, la parte más larga, digamos, fue siempre en la Liga y en otras ligas del interior, pero siempre tuve que trabajar, no pude vivir del fútbol como jugador. Y las etapas más lindas, los recuerdo más lindos, cuando uno vaya a buscar el día de mañana en el cajón donde se guardan los momentos más lindos, Estrella se lleva. La Liga en general, el fútbol en general, y Estrella en particular, va a tener un espacio muy grande en ese lugar. Así que me llevo los mejores recuerdos. Fue la decisión de dejar, fue difícil, fue una decisión bastante madurada por un montón de tiempo y así todo me costó. Tuve un tiempo que sentí la ausencia, vivía con mucha adrenalía todo el tiempo, no tenía ratos libres casi nunca por el trabajo y por dirigir y necesitaba despegarme un poco de ese lugar. Pero bueno, se sintió la ausencia, la sigo, estoy cerca, me quedo cerca de casa, estoy esperando que vuelva el fútbol para poder ir a ver algún partido, tengo los mejores recuerdos. No puedo decir mucho porque de la Liga en general, independientemente de que se me relaciona con Estrella y me encanta que así sea, de la Liga en general tengo muchísimos recuerdos. Bien, el otro día TNT Sport hizo un juego, incluyó a Verón y a Bransen que fue uno de sus equipos porque también estuvo en Estrella que no lo pusieron, pero había ahí algunas quejas. De todas maneras, aprovechamos a recordar su gol aquí en base a la Liga que fue el que le termina dando el torneo a Bransen en una época muy recordada por vos, por Bombichine que también tenemos entendido que tienen una linda relación. Contanos de esa etapa que recordás y un poco de todo lo que significó tener a Verón en la Liga y la relación que hiciste vos después también, pero bueno, era algo bastante llamativo para esa época sobre todo. Sí, fue increíble. Después de ese momento él, digamos que se retiró estando en plenitud física, se retiró de estudiantes y vino a jugar a la Liga enseguida, así que estaba impecable. Y el gol ese fue el primero de diciembre del 2012. Había que... Bransen tenía que perder y creo que tenía que ganar de Everton como para forzar una final o que ellos salían campeones, no recuerdo. No, creo que forzaron una final. En definitiva, ganamos, ellos perdieron y sacamos seis puntos. Y se ganó con un gol de él como para que se le puso... Fue la frutilla del postre. Fueron seis meses extraordinarios. A mí me levantaba a las mañanas preguntándome si lo que había vivido el día anterior no había sido un sueño. Bueno, increíble para la Liga, no había pasado nunca una figura de semejante envergadura. Creo que la Liga no estaba preparada para recibirlo y así todo... Bueno, se vivieron seis meses extraordinarios. Y por supuesto con el recuerdo de haberlo convivido, de haberlo vivido, compartido con Hernán también, que es un amigazo con el que pasamos momentos sin sabores dentro de la Liga. Nos tuvimos que ir de estrella, bueno, después él tuvo un paso breve por Cambaceres para después ir a Bransen, me invitó a ir, él, Pedro Verde también, que jugó con nosotros en estrella y después volvió a lo que era su casa, que era Bransen. Y bueno, se dio toda esa locura. El club Bransen cumplió 75 años y bueno, lo festejó a lo grande con un nuevo título, con la figura de Sebastián. Ya la figura, la presencia de un jugador así ya era era mucho y que encima recordar ese paso con un título o el tercero de la institución, bueno, es un guión de una película. Después se va, tan bien estaba que volvió al fútbol profesional dos veces más, ¿no? O volvió a jugar Copa Libertadores o un torneo entero del fútbol local. Bien, y respecto a lo de Tolosano también te quiero preguntar porque bueno, fue el otro paso donde pudiste ser campeón, ahí vivir seguramente también alguna otra sensación. ¿Qué te acordás del paso por el CCT? Sí, otro lindo paso. Ahí fue cuando en definitiva de Bransen Hernán se fue, salimos campeones, Bransen jugó el Federal y yo me quedé como para darle una continuidad al cuerpo técnico. Fue una experiencia que no terminó siendo buena en los resultados, así que me fui de Bransen y al poco tiempo yo ya tenía relación con gente de Tolosano, al poco tiempo tuve algunas charlas y nos, me invitaron a ir, armé un cuerpo técnico y ya tenía, incorporé a algunos otros integrantes, profe Leandro Zarco, Ariel Santillán, el profe Juan y Castillo, un crack que aprovecho si en algún momento ve esto y mandarle un abrazo enorme y bueno, fuimos a un club del cual conocíamos muy poco, un club nuevo, un club joven que recién había ascendido y fue una linda experiencia, fue un año y medio que terminó colgándose con un campeonato en la usura del 2014 con una campaña, una racha hermosa de 11 victorias consecutivas, bueno, ganamos el campeonato dos fechas antes en Guernica con las Lomas, después se jugaron dos partidos más, así que tengo buenos recuerdos. Bien, después de todo eso fue este crecimiento que vos tenés hoy, contanos un poco de la importancia de seguirse capacitando, de seguir buscando las oportunidades porque en la liga todos de la función que estemos la disfrutamos pero muchos tienen ese anhelo de por ahí seguir creciendo, algunos no, por ahí simplemente es un hobby pero muchos quieren crecer, ¿qué podés aconsejar vos? Porque las oportunidades no llegan para todos pero bueno, sí es importante seguramente no aflojar y demás en una liga que siempre te requiere mucho esfuerzo en ese sentido ¿cómo lo ves vos? No, yo creo que no hay que dosificar los esfuerzos cuando uno a nosotros no nos obligan es el trabajo de nadie imagino dirigir en la liga es es despuntar el vicio es no sé es llevar adelante lo que es un hobby una pasión y hacerlo así de esa manera con pasión a mí me molestaba mucho escuchar que lo he escuchado varias veces ahora por suerte me parece que no tanto gente que te diga bueno pero es la liga no entrenemos mañana es la liga entrenemos menos es la liga menospreciando el espacio bueno el primer punto es no menospreciar no es la liga que significa trabajemos menos porque es la liga a ver lo perdimos un cachito a Cristian vamos a ver si puede retomar la conexión contándonos de sus distintos pasos por un lado por Estrella pero también el de Bransen el de Tolosano a ver si lo podemos recuperar a Cristian así nos sigue contando y un poco de lo que es su actualidad también en el Pincha pero obviamente no olvidándose de lo que va haciendo este y también de varios años porque además ha tenido la posibilidad de ser jugador lo vamos a volver a incorporar a Cristian así podemos seguir charlando y nos puede seguir contando un poco de toda su trayectoria no lo veo por ahora a Crist así que lo vamos a esperar a ver si se vuelve a sumar y de esta manera podemos seguir charlando con él ahí nos había contado un poco de sus pasos por la liga pero también contando lo que se viene tenemos todavía las preguntas de la gente y además el ping pong tradicional veremos si se anima en esta ocasión también armar un equipo de fútbol 5 con todos los jugadores a los que ha dirigido en la liga y luego volví a sumar a Cristian a ver si podemos seguir charlando con él y tenemos suerte con la conexión y demás y bueno gracias también a los que van ahí escribiendo y van dejando su mensaje lo vi a a Tevi Villagrán por ejemplo uno de los campeones con estrella pero algunos que han podido ir dejando su mensaje así que lo volvemos a lo esperamos lo seguimos esperando a Cristian para seguir charlando con él en esta primera entrevista de la semana lunes donde bueno vamos a ir repasando como decía distintos protagonistas en la semana Cristian ahí me escuchás si yo te escucho bueno vamos a hacerlo de hoy porque no te vemos te vuelvo a sumar así mejor si te vemos ahí lo elimino a Cristian y lo volvemos a sumar así lo podemos que es mucho mejor si no es aburrido que me vean solo a mí ahí lo volví a sumar a Cristian así seguimos la conversación ahora sí bueno estábamos en todo bien ahí me escuchás bien bueno estábamos en el tema de las capacitaciones de no aflojar y de no menospreciar a la liga hasta ahí nos quedamos se nos pierde la conexión por momentos vamos a esperar a ver si se restablece esto que a veces nos pasa con el tema del internet y de lo que tiene que ver con ay casi lo elimino pero ahí volvió a ver ahora ahora sí bueno te dejo hablar bueno no sé qué fue lo último las capacitaciones y no y no menospreciar la liga nos decías esto de bueno entrenamos menos porque es la liga sí capacitarse charlar con con otros entrenadores capacitarse me enteré por un amigo que dirige que formaron un grupo los entrenadores y por lo menos este tiempo de aislamiento lo ocuparon en juntarse en hablar y me parece que es una de las mejores maneras de empezar no digo a aprender de fútbol sino a seguir mejorando a buscar las ideas de uno quizás no sean las que me gusten a mí pero a partir de una me genera un disparador como para poder mejorar alguna cuestión personal así que me parece que en un ambiente como el nuestro donde nos conocemos todos no hay que mezquinarse hay que compartir y es una manera de mejorar decía que ha habido una evolución muy grande en el fútbol últimamente y obedece al trabajo de los entrenadores a la planificación a lo estratégico del juego se ha acercado a deporte que parecían que estaban a años luz que planificaban que lo estratégico era parte del trabajo semanal nosotros tenemos entrenadores quizás que los denomino de la vieja escuela que por ahí trabajan mucho en lo individual y en preparar al equipo propio y no observar tanto lo que puede llegar a ser el rival o no pensar tanto lo que puede llegar a ser el rival a partir de que apareció una camada de entrenadores que trabajan en esa búsqueda el fútbol ha mejorado muchísimo y la liga no es la excepción los partidos de los últimos 5 o 6 años a esta parte bueno como dije al principio ha mejorado muchísimo el juego y eso sin duda sin duda obedece a la capacitación que tienen los entrenadores bien por ahí lo veo a Gaby Valdés que saluda dice que sos el uno también lo vi al Tevi Villagrán que también manda saludos y dice que sos un gran DT ellos también fueron dirigidos por vos en ese triangular del cual hemos charlado durante la pandemia para hacer la nota en historia liguista del triangular que da una estrella y también con Gaby Valdés por ejemplo hablé sobre lo que tiene que ver con el amistoso jugado con estudiantes estos partidos que empiezan a verse más en la liga y que antes no se jugaban tanto y que también pueden ayudar a la evolución del fútbol liguista seguramente contanos cómo jugaba un poco de esto de los amistosos también pero cómo jugaba esta estrella que terminó jugando como vos y tu cuerpo técnico querían cuando parece que varios decían que bueno que no era posible nosotros jugábamos a tratar de tener la pelota el mayor tiempo posible o mejor dicho a dañar al rival a partir de tener la pelota de mover la pelota de movernos juntos este y parecía difícil al principio tuve rechazos no solo comentarios en contra de los de afuera sino alguna resistencia interna pero bueno jugadores ¿no? ¿también? tengo una anécdota con Dieguito Carrizo que terminó saliendo campeón con nosotros que Estrella había salido campeón en el 2013 y con otro estilo de juego ni mejor ni peor digamos siempre que haya un estilo y se trabaje en consecuencia está bien hecho pero un día me enojé con Diego quiero muchísimo también Diego fue parte del plantel del 2012 de Branson y después bueno recaló en Estrella salió campeón en Estrella un chico acostumbrado a salir campeón 2012 con Branson 2013 con Estrella y después repitió con nosotros en uno de los primeras de entrenamiento una práctica de fútbol jugando de central tiraba la pelota lejos siempre y bueno lo reté y vino y me dijo pero escuchame una cosa yo salí campeón pegándole para arriba y vos ahora querés que ven que yo la pare y dé un pase no, no renegado no vas a tener que hacer eso Diego y bueno lo terminó haciendo de maravilla él tenía un golpe característico de él era encontrar como central derecho el ingreso del volante externo izquierdo a la espalda de los volantes del rival y él tenía un golpe un toque hermoso para encontrarlo por arriba la verdad que de renegar un poco de la propuesta a ser uno de los que mejor la llevaba a cabo bien después te lo reconoció o no dijo nada solo festejó nunca creo que no bien bueno y respecto a los amistosos porque has tenido varios por un lado estando como parte de estrella pero también como parte de estudiantes un poco de las relaciones que se dieron también cuando Verón llegó a la cebra y pudo también marcar en ese sentido también son importantes esos encuentros que se van dando bueno en aquella ocasión fue para limpiar fechas como se decía pero fue una tarde muy linda para la gente de Everton que jugó con gimnasia y para la gente también de estrella que jugó con estudiantes sí bueno a los clubes de primera edición tanto estudiantes como gimnasia les sirvió para que sus jugadores cumplieran fechas pero quien más rédito le sacó a todo esto fue puntualmente estrella y Everton pero creo que también fue un espaldarazo para la liga toda no es normal que equipos hasta el momento no había pasado yo no por lo menos en el futuro cercano no había pasado una cosa así han habido amistosos con la reserva algún encuentro pero que los equipos así vinieran a nuestros terrenos no y no sé en la época que yo jugaba ya finales del 90 la liga para los jugadores profesionales era algo como no sé estaba muy mal vista no era muy tenida en cuenta además siempre estuvimos a la sombra de los dos equipos profesionales estudiantes de gimnasia Villa San Carlos Cambaceres así que estábamos quinto en un escalón de no sé de preferencias para el público en general si no eras de la liga misma era muy difícil que alguien fuera a la cancha a ver los partidos o que aportara algo hoy la liga tiene otra visibilidad no solo mediáticamente digamos las redes sociales que para mí no soy muy amigo de ellas pero le dan una visibilidad y el acercamiento de futbolistas profesionales de nivel como el de Sebastián Verón la llegada de estudiantes de gimnasia a jugar en nuestros terrenos y demás le da una visibilidad que creo que merece y va a ser parte de lo que ayude al crecimiento yo creo que el próximo paso con esto que decía de que los entrenadores son los que le dieron un salto de calidad a la liga el próximo paso va a ser que ellos mismos exijan entre comillas dentro de las posibilidades a los clubes a mejorar los terrenos de juego entonces las excusas de que la pelota de que no me animo a salir jugando porque la pelota pica mal van a desaparecer y se van a ver todavía mejores mejores partidos por ende los jugadores van a lucir más y por ende va a seguir siendo vidriera o va a mejorar la vidriera que ya es la liga de la plata bien acá llegan algunos mensajes te los voy a ir leyendo porque si no se ven nos van a escapar Guille de Viajeo dice crack Cristian demostró que se puede en la liga y dejó las semillas saludos de Bartolo dice Pablo Barreiro dice el mejor y también te manda un abrazo grande Claudio Reyes La Perla puede ser está por ahí Nacho Nacho Olivera dice gracias por tanto otro otro campeón escuché que ibas a pedir un equipo de fútbol quedarme en una selección Nacho quizás esté de su mente porque era medio rebelde pero está muy bien sabés que tenemos preguntas de la gente por acá si te parece vamos ahora también hay un ping pong y sí anda pensando el equipo porque es para el final así que no sé si querés hacerlo de 11 si tenés mucha gente y si no de 5 está bien pero me lo decís después de 11 bien bueno a ver ojo con estas preguntas cualquier cosa no contestás pero yo creo que las vas a poder sacar adelante a ver preguntaron por ahí qué pasa en el área en el área no se barre no se quita no se quita nada más no sé a qué se refería en el área no se quita muy bien también preguntaron por ahí una que a mí me causó gracia qué hace para tener el pelo siempre así y dice para tener rulos y dicen que sos un crack esa persona pero bueno contale los secretos de los rulos no sé si tuviste no sé si tuviste siempre muy bien viste yo te dije si no querés responder no respondés está cargando no sé quién es es una persona ligada estrella también tenemos por acá una tenemos anécdotas de por ejemplo de un equipo que parece que se llamaba flamenco o algo así no sé si ganaba seguido me parece ganaba seguido era el equipo de trabajo con compañeros de trabajo bien algunos excligistas algunos excligistas formaban parte del equipo o sea costaba terminar los partidos con 11 bien por ejemplo te echaban a vos puede ser muy seguido a veces a veces a veces cómo eras como jugador porque por ejemplo yo no te vi jugar capaz que alguno que está mirando tampoco te conocemos más como técnico como jugador cómo eras rústico temperamental y violento bien y como por ejemplo en el equipo de flamenco medio que también porque te expulsaban seguido entonces o dentro de todo imagino quien te preguntaba y también era uno de los que me me ayudaba a ver el partido de afuera bien te hacían compañía por lo menos si es verdad que perdían a propósito para hacer enojar a otros miembros del equipo si si puede ser nos reíamos mucho no íbamos a ver si ganábamos perdíamos íbamos a reír bien y la última de este equipo es verdad que le regalaron al arquero unos brazos de maniquí o algo así el arquero era muy arquero el arquero era muy arquero teníamos un central que jugaba con botines del Adidas del 74 5 talles más grandes que él y se ataba la punta con cinta adhesiva entonces quedaba como un puntín ahí adelante y no había manera de jugar al fútbol de ponerle seriedad con esos semejantes personajes muy bien bueno otros equipos además de los liguistas han habido liguistas que jugaron en ese equipo Nacho Casali de Tolozano jugaba con nosotros en Flamengo muy bien puede ser que en Estrella jugaban a pegarle al travesaño y te iba más o menos me iba bastante bien me iba bastante bien bien es mala la gente con las preguntas tengo una más de anécdotas que preguntaron una con Leandro Cortizo y con Hernán Bonvichini en el palco de estudiantes puede ser que hay una cábala ahí ¿quién la preguntó? no sé aparte hay un trabajo de preproducción que hizo este medio que después vemos y te decimos pero hay una anécdota que dicen que vos la relatás mejor que nadie sí es muy graciosa no sé si causa gracia contarla pero vivirla era muy graciosa porque Leandro Cortizo que es el entrenador de arquero de estudiantes era el que tiene el intercomunicador y además tiene el dispositivo que recibe las imágenes que nosotros mandamos desde la cabina entonces antes del inicio de cada partido hacemos una prueba para ver si nos escucha bien si recibe las imágenes y muy meticuloso Leandro entonces un cierto un buen día en una pretemporada en un partido amistoso probamos y le dije cualquier cosa balbuceé estaba con Hernán con Bombi en la cabina y Leandro no entendía y yo le balbuceaba la frase y Cortizo no entendía y entonces Bombi muerto de risa y como ese partido ganamos obviamente las costumbres se repiten y así mantuvimos esa costumbre como seis meses un campeonato buenísimo de estudiantes que nos terminó metiendo en Copa Libertadores terminamos segundo en el torneo tuvimos un montón de fechas punteros como tres partidos seguidos así que ya Leandro sabía después del segundo o tercer partido sabía que lo estábamos balbuceando pero era muy gracioso era muy gracioso verlo a Hernán como se tentaba muy bien bueno y la otra una anécdota más de las vacaciones esta también si querés la contás si no o no dicen que en unas vacaciones con familias compartidas San Bernardo y no sé qué otro lugar estaban yendo a encontrarse la familia y parece que pincharon la rueda ¿cómo terminó todo? llevamos la rueda en Mar del Plata con Leandro Mar del Plata llevé la rueda a una gomería que me dijo que cerraba que fuera antes de las 11 a buscarla porque cerraba y fuimos a las 10 a buscarla y había cerrado no tan temprano si no le tiramos la cortina abajo no se cayó la cortina porque estaba bien agarrado y volver al otro día bien bueno porque hay varias anécdotas dentro del fútbol pero también por fuera hemos averiguado ahí que también trabajaste en un bingo con gente que también está en la liga entonces ahí surgieron un montón de anécdotas quería volver al tema de la liga de los avances y demás respecto al videoanálisis porque hay un montón ahora de videoanálisis en la liga más que antes sentís que un poco bueno no sé si vos lo empezaste pero sos uno de los referentes en ese sentido y lo ves ahora como una cuestión que se replica como una herramienta que se usa cada vez más si la considero súper necesaria no tenemos la posibilidad en la liga de por ahí tener una observación del rival como si pasan por ahí en categorías superiores pero filmarse filmar los entrenamientos para poder corregir filmar los partidos buscando la mayor amplitud posible para después poder verlo y analizar y ver cuánto se representó de lo que se trabajó en la semana cuánto no y corregir en base a a las imágenes es fundamental así que para mí para mí es una herramienta es una herramienta no deja de ser una herramienta no hay misterio no hay ciencia pero es muy útil hoy un técnico actual no puede este no tener no disponer de una herramienta como la de por lo menos filmar el partido a veces me preguntan qué software uso qué cámara me compro nada si podés tener el partido con un celular o en una BACS lo importante es la observación no con la herramienta con la que se lo haga bien acá Luciano Slaive recuerda también otra anécdota dice estaba tan marcado por los árbitros que una vez en estrella lo expulsaron sin pegar quedó abajo del rival abriendo los brazos mostrando que no lo tocó pero no le creyeron eso también pasó si hay alguien que pueda hablar de mí es Luciano él me conoce desde que tenemos fuimos a Jardín de Infantes juntos y después jugamos en un montón de equipos juntos así que él sabe que no era tan malo como dicen algunos jugando bien menos mal que cortó ahí la anécdota porque es un poco más larga pero no muy reproducible bueno bien ahí uno a favor porque la gente suele ser mala con las anécdotas y con las preguntas Luciano, un amigo Luciano, un amigo los demás me pegan porque no me deben querer bien Cris también tenés pensado en algún momento volver a la liga como una posibilidad porque es tu ambiente y un poco donde también te sentís feliz o pensás que bueno que ya tu etapa terminó Sí, no lo descarto no, no lo descarto a mí la verdad que mientras trabajaba en estudiantes dirigí y había gente que me decía pero es una locura lo que estás haciendo trabajando y trabajás ¿para qué vas a dirigir? y la realidad que yo lo tomé como algo complementario a mí no me sacó nada dirigir la liga al contrario el hecho de tener un rol como el que tengo y de haber trabajado con tantos entrenadores al ser un apasionado y alguien que busca permanentemente estar actualizado en el fútbol llegué un momento que tuve una ensalada de ideas en la cabeza y dirigir me ayudó a acomodarlas a probar he copiado mucho y algunas cosas las implementé tal cual otras las modifiqué algunas a partir de prueba y error fui teniendo ideas mías así que me sirvió un montón la liga y además bueno dirigir por supuesto hay kilómetros de distancia entre la liga y por ahí el fútbol profesional pero hay un montón de puntos en común puntos en contacto de contacto entre sí y en un montón de aspectos el fútbol es el mismo así que hay esto de pensar una idea una metodología de entrenarla a lo largo de toda la semana de planificar la semana de tener trabajos para que que los jugadores entiendan a qué querés jugar y y pararse frente a un plantel de 40 o 45 jugadores y buscar variantes cuando las cosas en la liga no son fáciles planificar en la liga y que esa planificación se cumpla tal cual no me pasó nunca todos los días o por ausencias o por o porque la cancha no estaba en las condiciones necesarias como para llevar adelante el trabajo entonces bueno te da herramientas y no reniego pero ni cerca estoy de renegar de haber pasado por la liga así que si en algún momento pudiera volver lo haría así no lo descarto para nada sí muchos hablan también de lo que pasa en la liga para después valorar cuando cuando están por ahí en otro lado porque en la liga hay muchas falencias y muchas necesidades vos decían recién decías esto de no menospreciar la liga pero también están estas falencias que te digo y los entrenadores a la hora de pararse ante un plantel generalmente se ven con estas problemáticas de todas maneras qué importancia tiene bueno no claudicar como decíamos recién seguir esforzándose para bueno justamente poder cómo se hace digamos para establecer una idea dentro de ese contexto primero siendo realistas y exigir la medida que el lugar te puede dar los clubes de la liga son clubes de barrio en general que cumplen una función social enorme y que están muy atados a la realidad social económica política del momento sin levantar banderas políticas entonces bueno tienen un montón de carencias los pocos ingresos en el caso de clubes que tienen tantas actividades como tiene Estrella esto de tener que dividir para que el club funcione en su totalidad hace que que no se pueda disponer de lo que uno por ahí no sé hoy hablaba de que el próximo paso de los entrenadores debería ser tratar de que entre todos se busque un punto en común para mejorar los terrenos de juego y Estrella cuenta con una sola cancha no tiene terrenos alternativos entonces por más que quieran que haya buena voluntad es casi imposible no sé trabajé en Tolosano y en Tolosa pasó lo mismo Branson por ahí tiene otras posibilidades Everton tiene un predio muy lindo con varias canchas entonces sí se puede por ahí disponer de una cancha para competir que esté en mejores condiciones pero hay realidades bastante dispares y ojalá que esto algún día se solucione es el próximo paso el próximo gran paso que va a dar la liga futbolísticamente hablando va a ser mejorar los terrenos de juego cuando se pueda pero se entiende que Estrella tiene 10 categorías la cancha se usa 10 horas por día los 7 días de la semana los 30 días del mes los 365 días del año prácticamente así que es imposible tener una cancha en condiciones de esa manera dentro de esa realidad hay que ser serio esto es la liga no importa si hoy entrenamos hoy llueve no entrenemos y total es la liga y a mí no me va bien siguen acá llegando mensajes dice Luciano aclaró que eras habilidoso de chico así que bueno también eso no lo habíamos leído y Claudio Reyes dice en Tolosano hizo un excelente trabajo junto a la Tota por eso tuvo su premio también dejó su mensaje si te parece vamos con el ping pong un abrazo Claudio dale estamos bien de horario vamos con el ping pong dale bueno a ver una banda musical que te guste difícil elegir una sola los Rollystone bien comida favorita sado una virtud no sé un defecto tranquilo bien un defecto a veces pierde la tranquilidad ah bien se te ve tranquilo igual pero bueno puede ser en algún partido te enojaste mucho como técnico como el fútbol me ha sacado la tranquilidad ah bien en los pocos lugares me he perdido la calma pero igual a veces manejando bien estaba pensando que como decías vos estuviste en Estrella y en Estudiantes al mismo tiempo bueno dedicabas varias horas y me imagino que igualmente sos un apasionado así que uno cuando se apasiona un poco pasa eso por ahí no salen las cosas y se van los estribos pero bueno también puede pasar sí sí bien una costumbre escuchar música bien algún sueño o algún deseo importante que tengas sueño seguir ligado al fútbol que pueda seguir siendo mi medio de vida y bueno que poder estar en el rol en el que estoy y se dé un campeonato con Estudiantes bien ¿un amigo? tengo mucho por suerte esos que dicen que los amigos se cuentan con los dedos de una mano conmigo no va tengo más bien no te quiero poner en compromiso pero bueno si querés nombrar alguno o algún grupo Hernán me acuerdo de Hernán en este momento lo relaciono con vivimos momentos muchos momentos lindos otros no tantos pero todo relacionado al fútbol a la larga cuando pasan terminan siendo lindos quedan como anécdotas y eso es lo que tiene el fútbol en el momento los sufrís son cosas que te duelen y después cuando pasan terminan siendo anécdotas que recordás tomando un café o en una sobremesa y con Hernán viví un montón de momentos fuertísimos muy emotivos así que bueno él lo nombro a él y no es el único tengo muchos más Luciano también otro amigo de muchos años después por ahí estamos un poco más distanciados por las actividades de cada uno pero bueno me dio gusto que haya comentado bien ¿una amiga? Patricia la esposa del padrino de mi hija más grande muy bien ¿una persona que sea referente en tu vida ya sea en el fútbol o en la vida en general? no sé escucho mucha radio y escucho mucho a Víctor Hugo Morales estoy muy atento a lo que él dice lo nombro bien ahí te contestó Bombichini no sé si lo lo estás leyendo Bombichini ¿está conectado? sí por supuesto si es tu gran amigo dice me haces emocionar Serrano te quiero amigo le mando un abrazo grande bueno no sabía que estaba no sé si estás viendo los comentarios de la gente por eso te los leo lo que pasa que las redes sociales no es por eso te estamos acá te vamos diciendo muy claro todo lo que dice pusieron también por ahí en este caso bueno Claudio Reyes que había comentado antes así que te vamos a ir leyendo a ver otro deporte que no sea el fútbol le mando un abrazo a Hernán le mando un abrazo a Hernán y le mando un abrazo a a ND bien te estoy escuchando hermano pone sí está ahí prendido le mandamos un abrazo a Bombi ahí lo leí ahí lo leí otro deporte que no sea el fútbol el tenis un club estudiantes siempre fuiste estudiante no está bien jugar bien bueno con esta hay gente que me critica así que vos también pero bueno contestá como quieras jugar bien y perder o jugar mal y ganar ganar bien ganar 1 a 0 sobre el final o golear 4 a 0 4 a 0 local o visitante me da igual ganar bien y la última ¿tenés alguna frase que te defina o alguna que guste mucho alguna que te guste no bien hasta acá el ping pong te hemos conocido un poquito más andá pensando el equipo de fútbol 5 para después para el cierre contanos ahora un poco de lo que se viene como decíamos hoy al principio han vuelto un poco con los testeos hemos visto ahí las noticias a nivel general en AFA hay un par de casos también pero parece que de a poco se va a poder ir entrenando al menos veremos cuando vuelve la competencia ¿cómo ves vos este proceso que se viene y un poco tus objetivos como decíamos está ya hace mucho en estudiantes pero bueno un poco de los objetivos personales para lo que se viene sí ahora es todo tan raro que no sabemos cómo se o sea se van a empezar por grupos aislados en tres canchas diferentes y nada después veremos creo que son dos semanas así después empezará la posibilidad de entrenar un poco más juntando los grupos y a partir de eso si hay un horizonte lo mío es la observación de los rivales y hasta no tener un próximo rival el trabajo que hago es poco digamos o sea hago cosas pero lo mío puntual es esperar a que empiece el fútbol y bueno pareciera haber un horizonte ahí no muy claro pero si esto empieza a finales de septiembre como dicen ojalá que la máquina esta se ponga en marcha y que se pueda arrancar sin que haya casos sin que la pandemia afecte es lo que por ahora lo que espero me siento incómodo raro es todo no sé me gusta hablar con mis compañeros relacionarme compartir el mate y son cosas que no se pueden hacer por el protocolo y la verdad que es muy incómodo por ahora como recién empieza todo esto de cuatro meses estar adentro a empezar a trabajar y encontrarse con tantas con tantas dificultades con tantas restricciones es incómodo así que por ahora lo único que espero es readaptarme a esta nueva realidad y y que todo pase pronto y volvamos a hacer lo que fuimos hace cinco meses atrás bien respecto al protocolo que decías conociéndolo un poquito como es enafa lo ves factible acá en la liga porque hoy se autorizaron de paso por si no sabía este cuento se autorizaron los entrenamientos a partir del 7 de septiembre para regional amateur y para liga pero bueno hay que ver si el protocolo se puede adaptar a la realidad amateur en ese sentido lo ves complicado por cómo se vive por lo económico por todo lo que tiene que ver con el fútbol amateur que es más complicado por lo que tengo entendido la AFA era la proveedora de los test rápidos para los jugadores pero los médicos de los planteles entendían de que no eran los recomendables por lo menos como para primeros testeos así que los clubes tuvieron que costearse los PCR que son bastante caros y no veo a los clubes de la liga con la capacidad de hacer una inversión semejante después si si se puede llegar a lograr que a partir del test rápido que es ese saliva que vale muchísimo menos y los puede llegar a costear el AFA o el Consejo Federal bueno sería buenísimo después estando en la situación en la que se está respecto a los contagios y la pandemia todos los cuidados que se puedan tener me parece que todavía quedan son pocos porque hay gente que está contagiada que jura y recontra jura de que hicieron todo bien entonces ojalá se pueda de acá a septiembre con esto tan dinámico que semana a semana día a día cambian las cosas capaz que ojalá sí se pueda yo lo veo raro o difícil pero ojalá se pueda en la liga no sé de qué manera lo implementarán hablaba hoy de los pocos espacios que existen en la liga y cómo se hace para que los jugadores puedan entrenar son planteles imagínense que en la liga casi todos los equipos entrenan los dos planteles juntos me refiero a primera reserva estamos hablando de un mínimo de 30 jugadores no sé no sé ojalá se ponga para cabo y que empiece el fútbol lo más rápido posible además de la liga los chicos de la liga tienen casi todos trabajo me preocupa más las categorías del ascenso del fútbol argentino nacional B para abajo que gente que vive del fútbol que en muchos casos ven condicionado el ingreso mensual económico así que ojalá que de todas maneras hoy reivindico el tema del aislamiento porque por ahora es la única forma de preventiva que existe para no contagiarnos para que no se desborde el sistema de salud pero la verdad que ojalá se pueda dar pronto bien bueno aclaramos que igualmente hay que esperar como estamos para septiembre a nivel la plata porque después cada liga va a decidir por si alguien está mirando por ahí se ilusiona mucho no todavía hay que esperar sigo a volver unidos y bueno veremos qué sucede acá con la liga se hablaba también de que los test no sean obligatorios pero hay que ver porque si se disparan un montón los casos bueno ahí sí va a estar complicado así que veremos qué es lo que sucede te pregunto por el más lindo momento y el no tan lindo vivido en la liga y si querés en estudiantes también te pregunto de los dos empezá por el que quieras pero un momento lindo y un momento feo tanto en la liga como en estudiantes el más lindo en la liga capaz que fue el el campeonato con estrella como técnico sin duda el más feo no sé no sé bueno si no hubo mejor en el año 98 estrella descendió fue el único descenso que tuvo y yo lo vi de afuera fue era muy fanático del club y me dolió me dolió ese golpe este y después en estudiantes muchísimos muchos momentos lindos hay cosas mucho mucho un mundo nuevo para mí que no venía del ambiente del fútbol profesional así que los viajes las pretemporadas los viajes del exterior copa libertador y todo eso los disfruto muchísimo a mí me dicen que hay que armar la valija porque hay un viaje y no me pesa para nada al contrario voy feliz y momentos tristes son los alejamientos de los entrenadores sobre todo uno tiene una relación de todo el día de concentraciones almuerzos viajes sobre mesas el mate de por medio para charlas de todo tipo de la vida misma y cuando todos los técnicos que se fueron a mí me golpearon muchísimo el primer gran golpe fue los dos años de Mauricio Pellegrino cuando se fue fue un impacto tremendo yo venía de otro estilo de trabajo y acostumbrado que cuando un jefe se va a lo sumo te pones contento fue durísimo y después los demás todos y quizás el de Nelson fue uno de los golpes más duros porque además estaba Hernán con Nelson viva tengo una excelentísima relación que perdura y el día que se tuvo que ir también fue un gol pasa y todos en realidad todos todos los entrenadores cuando se van es una tristeza enorme primero porque que un entrenador esté trabajando y se tenga aquí quiere decir que se va a salvo que se vaya porque tiene una propuesta mejor si se van por mal los resultados quiere decir que no le fue bien y no le fue bien al club que en definitiva es lo que más importa pero después están las relaciones humanas que a mí me gusta tener buenas relaciones con la gente que trabajo y son impactos duros bien también hay Joaco Lobito que si no me confundo es Joaquín Galeano vos me dirás Cristian un saludo grande me abrió las puertas de Estrella y es una persona que te hace entender las cosas tan fácilmente dice está bueno porque la gente te ha mandado saludos de cariño se acuerdan de vos pero aparte no has perdido la humildad más allá de por ahí hoy estar en el lugar en el que estás y no pasa tan seguido así que bueno te felicitamos también pero bueno contestá ahí los mensajes que te siguen mandando un abrazo a Joaquín gran imitador tenía un audio de él que lo borré sin querer y me gustaría volver a recuperar gran imitador y si no que lo imite de vuelta que lo haga de vuelta el audio a Darían Cufré lo imitaba el día que escuché ese audio me reí mucho muy bien bueno le mandamos también un saludo a Galeano bueno si te parece vamos pensando en el equipo de Fútbol 5 capaz que después te hago alguna preguntita más pero si no para ya tenerlo lo voy a anotar ah me dijiste de 11 ¿no? me animo a uno de 11 bueno vamos lo anoto entonces de 11 el arquero Alfredo Rodríguez el mono bien un central Claudio Bozok el ruso también ex jugador de estrella fue futbolista profesional en la primera de estudiantes de gimnasia perdón y jugó en la liga del año 94 jugamos juntos y tremendo jugador ¿es algo de Iván? el padre ah bien sí tremendo el mejor jugador que vi en la liga creo de los mejores era central y terminaba de goleador los campeonatos con nosotros un animal muy bien Bozok Bozok Claudio Bozok voy a mezclar un poco porque no lo tenía pensado pero el volante central lo voy a poner a Olivera medio en capilla porque es medio rebelde está a prueba a Olivera está a prueba volante creativo este hubo un 10 que jugaba en Forever jugué con él en el año 92 hubo Capel me suena tremendo jugador hacía goles de olímpico de tiro libre era el que se ponía la pelota en el pecho y corría con la pelota en el pecho increíble pocas veces visto eso no lo vi en ningún otro jugador y tengo que ponerle suplente a Enzo Oviedo es el mismo puesto pero eso me va a preguntar ¿pobre Enzo? suplente de Hugo si lo conociera se sentiría tranquilo ese suplente de Capel está contento que está dentro del equipo lateral derecho Maxi Benítez de Estrella bien a ver otro central el Ale Vallejos creo que hoy juega en Crifa o está en Crifa Alejandro Vallejos bien lo tuve lo tuvimos en el 2011 con Hernán jugaba de 9 Hernán lo puso de 9 y y después en la última etapa de Estrella hasta que se retiró lo hacía bárbaro entendía el juego como ninguno Ale bien lo anotamos bueno lateral izquierdo no me acuerdo ahora Andrés Candia Andrés Candia ¿el negro? sí claro creo que es profe en Crifa en Crifa bueno Andrés Candia también era jugador y bueno parece era bueno sí corría muchísimo y si no a Adrián Jones también en negro otro Adrián Jones no el que está también Adrián el que está en Crifa también jugaba bien jugó en Estrella otro Adrián Jones que jugaba conmigo este en Estrella y el central izquierdo el zurdo Diego Rodríguez hermano de Alfredo jugó en Villa San Carlos jugó en Cambaceres bien Rodríguez Diego estás mechando jugadores compañeros con jugadores dirigidos ¿verdad? sí 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 Puchi López volante derecho y que también jugó en la época del 94 en 92 en Estrella jugó en gimnasia fue profesional y en la misma posición como suplente de Puchi a Adrián Cufré me voy a olvidar de uno me van a matar pero pasa siempre y después delanteros hay muchísimos ah bueno está bien poné delanteros porque estás poniendo suplente lo pongo entre paréntesis claro delanteros hay muchísimos buenos en la liga y sería injusto nombrar porque me van a quedar un montón afuera pero una vez le preguntaron a Key Richard si él o Ronnie Wood eran los mejores guitarristas ¿cuál de los dos era el mejor guitarrista del mundo? y dijo ninguno de los dos pero somos los mejores juntos así que la dupla Dubini y Valdés que tantas alegrías nos dio sin dudas tienen que estar y bueno Pablo Mónaco de Tolosano también tiene que estar bien Dubini y Valdés suplente Mónaco creo que ahí estamos 4-3-1-2 no sé si era así pero más o menos o 4-4-2 sí a Kappel Hugo Kappel lo puse más adelantado había uno un jugador de Everton que me gustaba muchísimo Llanos el Tutti que no me acuerdo el nombre Rodolfo me gustaba mucho Rodolfo Llanos sí ese chico jugaba bárbaro así que lo pongo frente izquierda bien bueno ya estamos vos sos el técnico o querés poner otro técnico al técnico lo voy a poner a a Carlitos Sparvieri mirá el responsable del tricampeonato de estrella no no Carlitos el hermano ah bien el que dije yo es Tony claro Tony Carlos fue técnico fue técnico de Everton muchos años y tuvo una gran campaña en el federal fue dirigió la selección de la liga de la plata este alguna vez por loco nomás me convocó este jugamos algunos partidos y fue mi primer técnico en la liga Carlos en Forever en el año 92 Cris nos queda un minuto así que ya te voy agradeciendo porque si no corto esto y lo guardo se pierde así que me gustaría que guardemos la entrevista lo que quieras decir para cerrar si no te lo pregunté o bueno el mensaje que quieras dar desde ya te agradecemos y bueno te deseamos lo mejor para lo que se viene bueno no agradecerles a ustedes por recordarme por el espacio yo me siento un hombre de la liga así que estoy en terrenos donde no donde no es mi espacio natural mi espacio natural es la liga así que a disposición de ustedes y de quien quien crea que pueda llegar a aportar algo este y agradecer a todos los que comentaron un abrazo grande Hernán que ahí lo estoy leyendo que dice Tutu y ya nos crack este bueno saludos a todos agradecido por todos los chicos que se conectaron y perdón a los que no nombré realmente si me pongo a armar el equipo seguramente algunos de los que puse no estarían y pondría algunos otros que no estoy recordando bien ahí lo cierro que se corta Cris abrazo grande y para todos chau chau